¡Hola, hola! ¡Feliz noche de jueves! ¡Qué lindo podernos recibir! ¿Verdad? ¿No se siente tan bonito cuando nos venden así a visitar todas las noches? Y así, yo siento como que los estoy abrazando allá hasta sus hogares. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos una noche más aquí en Informe 11. Ya vieron todas las noticias positivas que tenemos seleccionadas para ustedes, así que pónganse comoditos, siéntense, quedititos y disfruten el programa porque ya arrancamos. Exactamente, vean, vamos a empezar así. ¡Dorre mifas! ¡Ay, apuña! No, 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 sí, sí se la juega. A vos te gusta cantar, ¿verdad? Sí, a mí me gusta cantar. En el baño además me sale preciosísimo. Vieras cómo me aplauden en el baño, el champú, el jabón y todo. ¡Qué pecado! Un club de fans que tengo ahí. Vean, yo el único escenario que he tenido es el de karaoke nada más y yo creo que son los amigos que me aplauden. ¡Qué pecado! No, pero algo se la juega uno, algo le hace la cantadilla. La cosa es que vamos a hablar de todo un cantante. Sí, pero a ver, pero no de forma profesional. No, pero no solamente porque él canta, sino porque parece que pone a cantar a todo el mundo, en Cartago, en el centro de Cartago. Lo así es que Mauricio, que es el nombre del personaje que vamos a ir a conocer, él no es ni músico profesional, ni es profesor, ni nada. No, él simplemente tiene un talento nato. Bueno, y lo más bonito de todo es que no solamente canta él, sino que también pone a cantar a todos sus vecinos del centro de Cartago. Vamos a ver de qué les hablamos. ¡Vaya mi triste soledad! ¡Me han dado ganas de gritar! En este barrio, esto se escucha todos los días. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te he dejado de adorar! ¡Por eso fuimos a investigar! ¡La soledad me han dado ganas de gritar! ¡Ay, ay, ay! ¡Para irme a preguntar! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás? ¡Señor! ¡Buenas mía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con permiso, con permiso! ¡Que sepas! ¡Ay, muchacho! ¡Pura vida! ¡Qué está, cómo me da! Póngase ahí, porque si no pega a la mullera aquí, muchachos, Dios. ¡De aquí! ¿Usted es el mecánico cantante? ¡Sí, señor! ¡Ah, carajo! ¿Comenzó todo a dónde? De allá, en una lechería en Capellales, donde trabajaban mis papás desde pequeño. Desde las 7 de la mañana, así pasa el día, Mauricio. No importa si está afinado o no. No importa el ritmo, ni mucho menos la canción. ¡Cuánto me siento morir, mi bebé, cuando no te estoy mirando! ¡Cumpleaños feliz, cha-cha-cha! Te decíamos a ti, cumpleaños, Mauricio, cumpleaños. ¡Buenas, buenas! ¡Venga, Mau! ¡Veis! ¿Estamos ustedes bien, muchachos? ¿Cómo le va? ¡Buenos días por aquí, para que lo vean todo en casita! ¡Bien, bien! Bueno, esto de la mecánica, ¿cuándo viene, Mau? ¿Cuándo viene ese cusanillo, ese mecánico? Digamos, desde pequeño, mi mamá me regañaba mucho. Porque yo tenía unos amigos que son mecánicos de bucetas. Hace años, yo de hecho he trabajado en todo. Y hay que estar alegre y activo, porque por más problemas que uno tenga, siempre hay cosas que no lo puede confundir uno. Lo que son los problemas con el taller, con el negocio, con los clientes. Tienes seis meses de estar aquí a la par de la cancha de fútbol del barrio Fátima. ¿Qué le han dicho los vecinos? Porque yo veo que todo el mundo pasa y se queda como así yendo. Sí, claro. ¿No le dicen loco, no? Sí, 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 loco. Ahí pasan diciendo. ¿Qué, Mau? Siga cantando. Canta muy bonito y no sé qué. Y siempre paso así, alegre. Se me fue la que tanto adoraba. Es un buen patrón y me chinea mucho, me quiere mucho y yo a él también lo aprecio mucho. ¿Qué piensa esa cantadera que él da todo el día? ¿No se cansa usted? No, no. De hecho, me alegro más para trabajar mejor todavía, para estar más tranquilo aquí. ¿No para de cantar todo el día? No, nada. Todo el día está en eso. Chiquitillo siempre lo ha tenido. Y muy buena persona y muy, muy, muy mecánico. ¿No se cansan ustedes de escucharlo todo el día cantando? Nada, lo cansamos. Más bien lo ponemos a cantar. ¿Y ustedes cantaban cuando él estaba chiquitillo? Nosotros cantábamos, yo y mi esposa. Estaba asustado de que día y mausa, cante y cante, ¿cómo va el carro mío? Y yo le dije, bueno, ahí va, ahí va. Ok, vea, Mauricio, hagamos un trato. Yo lo voy a dejar a usted, porque cerremos este reportaje y le canten a las compañeras, a toda la gente que nos está viendo aquí en casita. Aquí lo dejo, ¿verdad? Y lo dejamos a Mauricio con esa chiquilla. Mucha suerte, Mau. Dale. Esa chiquilla llegó a mi corazón para quedarse. Ni siquiera pregunto si estaba dispuesto a enamorarme. Mauricio, yo le voy a decir una cosa. ¿Te pareces tanto a mí? Así. Literalmente. Tan cual. Así soy yo. Mire, yo no sé qué pasaría si juntáramos a Charlene con Mauricio. Como dice, señor, seríamos los mejores amigos. Sí, sí, qué pasaría en una pura cantadera para... Es más, y si no se la saben, la inventan. Y si no tienen que cantar, también hacen una composición así. Así tal cual es Charlene. Qué vacilón, ¿verdad? Pero lo que me encanta es que la gente más bien le pide a Mauricio que siga cantando y cantando. Igual que a vos también. A mí me dicen, ya cállese, ya usted se quédita, ya. Es más, aquí cuando Charlene no entra cantando, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Como le reclaman y le dicen, de Charlene, y la canción. No me digan que no les hago falta, chiquillos, cuando no vengo. ¿Verdad que sí? Es que, no, yo le voy a decir una cosa a Mauricio y a todas las personas que nos están viendo. Uno cantando se le alivianan las penas, se le aligeran las cargas. Es más bonito. La cosa es que, a pesar de los problemas y las circunstancias que tenemos todos en la vida, yo siempre he optado por tener una actitud positiva. Entonces, cuando yo estoy así como en una buena vibra, que llaman, ¿verdad? Yo siento que las personas que están a la par se contagian. Y así, pues, se vive más bonito el día a día. Así que lo felicito. Mauricio, siga así con esa actitud linda. Yo estoy segura que aunque se desafina de vez en cuando, como yo, ¿verdad? Aunque se le olvide la letra e invente, pues, es bonito. Es bonito vivir así y las personas lo sienten. Bueno, ya que nos deleitamos los oídos con Mauricio, ¿qué tal si ahora nos deleitamos el paladar? Porque vamos a ir a conocer a un personaje bien, pero bien dulce. Lo vamos a encontrar en San Rafael de Alajuela. Y todo el mundo le dice Chorri. Yo le diría el Chorri. Vean ustedes qué buena pinta con esos lentes. Y se encarga de endulzarle la vida a toda la gente de San Rafael de Alajuela. Y brindarle felicidad. Porque yo le cuento que un copito en la mañana, en la tarde o en la noche, no cae nada mal. Y ojalá un día bien caliente. Porque San Rafael de Alajuela, además, es bien caliente, ¿verdad? Entonces, imagina, digamos, en aquel calorón. Y que de pronto llega Chorri con uno de sus copos. Ah, no, mire, es que de verdad que uno lo quiere seguro abrazar y darle un beso y todo. Por eso es que lo quieren tanto. Así que nos fuimos para esta comunidad para conocer un poquito más de Chorri. Todo San Rafael, ¿me conocen aquí? Todos, vamos, mira, se va a Chorri. Pero a bien. Tengo amistad en la calle que todo pasa, ¡hey, Chorri, Chorri! Bueno, buena amistad ya, sí o no. Chorri es tan reconocido por el trabajo que desempeña desde hace 20 años. Yo vi un copero que andaba aquí. Y le digo, madre, ¿qué ganaste en el trabajo? Yo en eso, pero yo no sé nada. Y ahí me dijeron, un día vivió bastante, a la vez. Me vine y compré todo. Y me compré una carretilla. Y empecé a arraspar, a ver, a aprender, porque no sabía. Ya, hasta que él le agarré el cajito. Y ahora ando, hasta la fecha. Tengo como 20 años de trabajar en esto, ya. El carro está, yo ando por todos lados. Ese es el machete mío. Entre semanas me quedo aquí en la escuela. Y ya está domingo, como no hay clase, entonces yo me voy a andar por todos lados. Don Walter viajó casi 200 kilómetros para hacer de San Rafael su hogar. Yo, bueno, estoy de aquí, Don Rafael, pero yo vine de Guanacate, del lado de Tilarán. Y donde las mujeres, donde las mujeres paren, hombre, no cochina. Este oficio le ayudó para sacar adelante a su familia, aunque con algunas técnicas de ventas algo modernas. Son seis hijos que tengo. Pero ya están viejos todos, por decirte. Con la misma señora, o con la misma... Sí, con la señora. Y la mamá me dijo, lo que pasa es que yo no iba con ella. Churri, ¿qué sabores tiene hoy? Bueno, yo tengo maracuyá, de nante y de tamarín. Yo lo que pasa es que estos se me olvidaron, los dejé en la casa. Pero les ofrezco estos de cola, tengo chicle, de limón y de coco. Churri es un hombre muy alegre, de trabajo, famoso como Brad Pitt. Y lo más importante es que comparte esa alegría con todo el que se acerca. 70 años. Sí, pero no parece. Parece que tiene más, dice. Pero todavía me siento como con juezillas todavía para trabajar. Y ya me dice el hijo mío, mi tata va a tener que ir dejando eso. Ya está muy viejo. Le vamos a ver hasta después, le digo yo, nada más. Ahí tiene para que le vaya entrando. ¡Buenos días! Ah, pero qué nota más sabrosa, vio, entre los copos y además el buen colorido que le pone este personaje. Imagínense quién no lo va a querer. Dice Churri que a él le da satisfacción ver la cara de felicidad de los niños o cualquier joven, cualquier persona, ¿verdad? Adulta que le compre un copo. Díganme que no. Ustedes a veces están en un mal día y dicen yo necesito algo dulce, algo rico, algo refrescante, ¿verdad? O sea, sí, yo veo que le pasa mucho y a veces viene con fresas y le echa con ensayo. La cosa es que lo dulce siempre como que nos aporta, ¿verdad? Ese toquecito en el día. Entonces, qué mejor manera, Churri, que siga usted con esa sonrisa, con esa buena actitud y de paso un buen copo. Yo creo que eso es lo que le da todavía un mejor sabor a esos copos, ¿verdad? Encontrárselo a él, pegarse esa vaciladilla ahí, ¿verdad? Con las salidas que tiene Churri y todo y después acompañarla ahí por la frescura de un copito. No, y ahora cada vez que la gente se vaya por San Rafael de la Juela ahí, ¿verdad? En la calle, se lo topa. Ah, totalmente ahí. Que lo saluden, que lo saluden y le digan, lo vimos en Informe 11, necesito ese copo del que todo el mundo habla. Churri, andé con ahí lapicero para los autógrafos, ¿verdad? Ahora que le van a pedir, ¿verdad? Bueno, y ahora de la dulzura nos vamos a pasar al picante. ¿Qué tal para el picante? Malísima. Malísima, pero sincero, yo sí que no puedo, oigan, ni siquiera con el chile que viene en lata, ni siquiera con el caldito de ese chile, no puedo, no, no. A mí no se me dio, me agarra dolor de estómago, no disfruto la comida, pero yo sí sé que hay mucha gente que le encanta como a vos disfrutar de este picante. De hecho, hay una escala. Eso está interesante, resulta que está la escala Skolvil. A lo mejor, así como ustedes, nosotros por primera vez le estamos escuchando la existencia de esta escala, pero se encarga de darle un puntaje al picante de cada chile. Por ejemplo, digamos, este chile panameño, la gente dice que se lo echa al arroz para que tenga como un mejor sabor. O el habanero también. Bueno, exactamente. Ah, bueno, sí, estos dos chiles están en la escala con 300 mil puntos, imagínate. Y hay otros más, ¿verdad? Que no me sé los nombres, pero que todavía están aún más arriba. Lo curioso de todo esto es que, adivina quién se fue a hacer esta nota. Ya me puedo imaginar, ya me puedo imaginar. Nuestro compañero Jarrito. Exactamente. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. No, no, es que le gusta. Este muchacho, ¿ah? Yo no sé, ¿verdad? Este Jarrito como que además como que busca el peligro, busca el peligro, imagínate. Lo extremo. Porque incluso dentro de los apuntes ahí que nos dejó, es que así como este tipo de chile tiene 3 mil puntos, existe otro que se llama el Carolina Ripper, que tiene 2 millones 200 mil puntos en la escala Skalville. Skolville. Skolville. Ah, nos estamos volviendo conocedoras. Skolville, por si ustedes no lo sabían. Pero bueno, si quieren aprender un poquito más como nosotras de este tema, pónganle en atención a nuestro compañero Jarrito, porque yo creo que se pegó tremenda chica. Yo creo así, así llegó. Hurecito. Aquí en Belén la gente asegura que puede estar cerca del fin del mundo. Quizás no verlo, pero sí sentirlo en la boca. ¿Cómo es esto? Bueno, hoy lo vamos a conocer. Ok, la idea es crear salsas picantes que no existían, como la de mango, como la de piña y ahora como la de tacaco, que es la única en el mundo. Ok, tenemos ahorita 13 sabores de salsas picantes y somos la marca de picantes de Costa Rica que más variedad tiene en el mercado. Luego de trabajar en su marca de salsas picantes, El Amor por el Chile, llevó a José a una nueva aventura. Nace con la necesidad de que la clientela probara mis salsas, porque la gente dice, bueno, ¿qué sabrán? ¿Dónde las puedo probar? Entonces dice, hizo la idea ahí con el esfuerzo poco a poco de poner en nuestro propio local de alimentos y bebidas en San Antonio de Belén, donde pueden degustar y tenemos los chiles gratis de Cuchile para cualquier persona que los quiera probar. Ok, resulta que como se venden las salsas frutales, porque el eslogan es la fruta en el Chile, las personas decían que yo vendía jalea. Sí, no me gustaba porque yo vendía salsas picantes, entonces a raíz de eso intenté con chiles súper picantes, trinidad de escorpión, un chocolate habanero, un Carolina Reaper hasta llegar y crear la salsa apocalipsis, que es la más picante, que es pura pulpa Carolina Reaper con limón y ralladura de limón. Aprovechando su emprendimiento, comenzó un reto bien picante, en el que hay que comer una salsa hecha con el chile más picante del mundo. Pero nosotros no solo vinimos aquí para ver cómo era el reto, sino para cumplirlo. José, ¿usted qué? ¿Lo vamos a conseguir? Dejémoslo a ver, el reto con chile consiste en que prueben las 12 salsas que tenemos que dar del menos picante al más picante, que es el apocalipsis. ¡Ay, el hombre va en grande! Bueno, vamos a ver con la zacate de limón, a ver, salud. Yo creo que le, ¿por qué no me dejó? Le eché mucho. Le echó demasiado y sin agua, ¿verdad? El reto de tu chile es sin agua y hasta el final. Sí se siente el ácido, ¿no? Ahí lo que hace es como absorber el picante. Esto es tacaco. Tacaco o a Reaper. Bueno, vamos a ver qué tal. ¡Uno, dos, tres, salud! No, aquí han llegado mexicanos, peruanos, dicen, nosotros comemos chile y a veces tenemos que darle copita de helado o vasito de leche. Vamos a echarle al reto o a santo. Bueno, el hombre va a probar ahí. Vamos. Oye, ya uno abandonó el reto. Ya se... Uno se fue. Ya pasaron como 10 minutos. Ya se me empezaron a salir los mocos. Gente, eso está demasiado picante. Los amantes del chile, vean, si quieren venir aquí, enchilarse rico y comer también, bueno, aquí les dejo la recomendación. Pero, 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 el reto es que el chile es solo para valientes. Nos vemos, chiquillas. Hasta luego. Lo que más me gustó fueron las caras de Jarrito, ¿verdad? Probándose el chile. Yo sabía que, muchacho, este, bueno, vean lo que nos mandaron. Este dicen que no es tan picante. Yo no sé, le tengo mis reservas. ¿Vos qué decís? ¿Velas el dibujo? Solo me faltó ahí ponerle la calavera de peligro, peligro. Un chile fantasma. No, no, tiene un chonete muy bonito. La verdad es que está, está bastante creativo. Cuchile. Cuchile. Dice que tiene chile habanero, chile fantasma, cebolla, vinagre, mango y piña caramelizado. Qué rico, mango y piña. Es una fusión así como entre dulce y chile. Este otro también, pero es con fresa. Pero ve la cara de la fresita. Está bien enojada. Bien enojada está la fresita. Es una fresa enchilada. Exactamente, eso es una, un aviso, un aviso. Seguro está enojada porque la echaron aquí y ella quería otra cosa, te quería otra vida. Entonces por eso está enchilada. Yo veo que Gide hace rato la está pulseando. Vea, yo estoy viendo a ver cómo la hago para probarla. Porque ella tiene una teoría, ella tiene una teoría. Con solo oler el chile ya sabe si pica mucho o no. Entonces queríamos decirle aquí en vivo y a todo color a ver si estaba tan picante como dicen en Astro Burger. ¿Algún no me puede ayudar? Porque yo no lo logré. Y no quiero que mi dentista me vea haciéndolo con los dientes porque esto es muy duro guarde. No, no, no. Duro guardísimo. Pero qué buen emprendimiento, ¿verdad? Me encanta sobre todo porque quiere este tipo de fusiones. A mí me encanta, son mezclas así como de dulzura, picante, con un toque salado. Yo creo que es un éxito. Y bueno, ya vimos que en la escala es bien conocedor, así que sabe muy bien. Uy, aquí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A mí esto me encanta. ¿Para qué les digo que no, verdad? Si saben cómo soy, para que me invitan. Y yo. ¿Qué tal? Ah, no está suavecito. Sí. ¿Será que lo pruebo yo? No, no. No, no, no. No, 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 no. Está suavecito, está suavecito. Sí, dale, dale. Un poquitito. No, vamos, Chali. 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 Qué chiquillo más embarcado. Fondo, fondo. A ver. Fondo, fondo. No, sí está, sí está picante. Qué mala. A ver, un poquitito. Me embarqué. Ay, chiquillo. ¿Cómo hacemos con ustedes? Ya los complací públicos. Muy bien. Muy bien. Se les sale un poquito las lágrimas, pero no los mocos. Así, todo bien. Qué buena posibilidad, de verdad, de crear hamburguesas, pero también para los amantes del chile con chile. O como yo, ir a visitar al lugar, ir a visitar al lugar, a conocer a este chico, exactamente, emprendedor, apoyarlo y pedir sin chile. Ahí les tenemos dos opciones. Está buenísimo. Tienen que buscarlo. Lo que sí tiene, no sé si Chali lo pudo apreciar, ¿verdad? Entró la enchilada, pero es ese toquecito dulce del chile con... Está buenísimo. Ya va a llorar. No llore, Chali. No llore. Mejor vamos a conocer a Don Hernán. Sí, Don Hernán. Qué bonito. Don Hernán es un hombre demasiado alegre, satisfecho con su vida. Él trabajó muchísimo tiempo en... Espérase que me está enchilando. Pero es que Don Hernán trabajó mucho tiempo en una empresa que ofrece servicios eléctricos en la vieja Metrópolis, pero ahora decidió hacer fachadas de cartón. Ay, qué pecado esto, los ojitos llorosos y todo. Pero bueno, mientras Chali se toma un vasito con agua, vamos a ir a conocer a Don Hernán, porque veras el trabajo tan lindo que hace. De verdad que le cambia la fachada a un montón de lugares que a lo mejor ustedes jamás hubieran imaginado que estaban hechos de cartón, así que vamos a ir a conocerlo. Su nombre es Don Hernán. Vive en Taras y el cartón es su mejor amigo. Su cochera, luego de pensionarse, es su taller. Aquí transforma el cartón gracias a sus bocetos. Está tan solo una muestra de su arte, de sus fachadas, usuales al acercarse la Navidad. ¿Cómo surge el gozanillo de hacer todo esto? ¿Y hace cuántos años? Me hace siempre, de pequeñito. Yo me gustan las manualidades, pintar, dibujar, todo eso me gusta. Es muy bonito porque vean ustedes que todo es cartón con unos clavitos, ahí van, medios clavitos y madera. O sea, prácticamente, ¿cómo aprovecha, recicla lo que es el cartón? Oficialmente, con estas estructuras, comenzó hace cuatro años, ¿fue? Hace cuatro años, más o menos. Hace cinco meses, trabaja una nueva fachada, el Templo Antiguo de Taras. Pasa así, haciendo cosas, si no es en esto, bueno, ahora es en esto y otros momentos es en madera, que ha hecho varias cosas. ¿Cómo deciden la temática de cada año para poner el pasito navideño con estas fachadas? ¿Qué se basan? No sé, la imaginación de él. Ajá. La imaginación. ¿Y cómo le dio este año? Porque veo que cada vez se pule más. Sí, cada vez se pule más porque es muy detallista. Me faltaba más casi la plataforma allá abajo, donde van los reyes, el pasito y todo eso. Sí, es que para contarles, esta es la fachadita, por decirlo, la casita del portal navideño, que siempre aquí en Taras de Cartago lo hace. Sí, los reyes, unos aldeanos que lleva y villas, villas. Mi abuelo era carpintero, artesano, mis tíos. O sea, ya ese gusanillo lo trae. Ah. Ya ese gusanillo lo trae. No, no, no. Quise ser arquitecto, pero no lo pude. Ah, un sueño gustado. Hice el examen de la universidad y no me dio la nota, entonces descarte. Después me hice contador. Son muchos detalles y hay que tener paciencia, dice don Hernán. Creo que ese hombre en algún momento tiene que haber sido arquitecto, porque nosotros aquí en el barrio todo el mundo lo admiramos por la calidad de estructuras, de arquitecturas que hace, diseños que hace aquí, todos los casas. ¿Se imaginaba que era de cartón usted? No, no, hombre, jamás, jamás. Yo veía más bien como que era otro tipo de diseños, no jamás de cartón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito esto, don Hernán! ¿Cuándo lo hizo? Lo hice como en agosto para la fiesta de las madres que le hicimos, los papás le hicimos una fiesta a la madre. ¡Qué lindo! ¿Y le gusta hacer fotos? Ah, me gusta de todos. Yo tengo colección, ahí vio varios fotos, ahora se los veo. Sí, sí. ¿Cuánto duró haciéndolo? Como 15 días, un mes. Agachémonos aquí a ver cómo nos vemos. ¡Ah, carajo! ¡Nos vamos ya! ¡Maneje! Bueno, compañera, ya yo me voy con don Hernán y esta ha sido la historia de este vecino aquí de Taras de Cartago. ¡Vámonos, don Hernán! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Adiós, adiós! ¡Pipi! 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 ¿Viste cómo sigue nomás? Ya, ya voy. Ya me dieron agüita, todo bien. Podemos seguir presentando el programa. Y puedo felicitar a don Hernán, qué cosa más linda, ¿verdad? Hacer fachadas en cartón hay que tener no solamente mucho talento, sino creatividad. Porque yo hago un pedazo de cartón y lo único que me sale es como un corazón, nada más. O sea, que sea como el mismo molde, nada más. Pero sí, muy importante el Blescate también, que hace en su distrito, de todas las edificaciones antiguas y demás, que también aprecia a la gente. Entonces, imagino que este trabajo suyo también es retribuido con mucho cariño. Y estoy segura que también más de uno dijo, ¡Uy, don Hernán es el que me puede ayudar con la fiesta que tengo, que es todo de hippies! Claro, ahí está la bocha esta para tomarse las fotos y todo. Ahí está don Hernán con su talento, que si bien él es de Cartago, pues estoy segura que a cualquier lugar del país le llega con cada una de sus creaciones. Así que muy bien, don Hernán, siga adelante porque tiene un gran don. Y también ahora vamos a hablar de una mujer que tiene el don con las manos, ¿verdad? Ah, sí. Porque con telas, tijeras y con su cabecita e ingenio, hace maravillas. Sí, ahora, lo curioso también que nos contaron de doña Mireya, es que nos dejaron ahí anotado que hace 64 años ella repartió la herencia. A lo mejor cuando uno le habla de herencia, ¿verdad? Pues piensa, mira, aquí, ¿verdad? No, todos los terrenos, las casas. Sus terrenos, las propiedades. Era así, doña Mireya, ¿será que nos dejó algo a nosotros? Ay, que todavía no nos hemos dado cuenta. No, 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 pero sabemos que hay una historia tan linda que queremos también conocerla nosotras. Cuando de repartición de bienes se habla, existen muchos tipos de herencias, algunas con dinero, con terrenos o con joyas. Pero en Canoas de Alajuela existe una familia donde la herencia no tiene nada que ver con eso. Yo vuelo máquina desde que tengo 10 años de edad. Yo le digo, para mí, la costura es lo más lindo que hay. Y yo sí tengo que agarrar y hacer un trabajito y estar ocupada, mi mente ocupada no está pensando ninguna tontera. Pero cuando de descansar se trata, con doña Mireya mejor no cuenten. ¿Y cuando empieza a descansar ya? Cuando me muera. Podemos estar hoy y mañana a conocer el zacate por las raíces, uno lo sabe. Claro, ella tiene técnicas muy diferentes para realizar su trabajo. Yo quiero contarles que es de las costureras, no voy a decir que vieja. No, ¿quién dice? Pero sí es de las conocedoras, porque usted no usa patrones. No, yo trabajo de una vez, yo tomo la medida de la persona, veo el diseño y voy haciendo el diseño de una vez en la mesa. 14 años de viuda. Qué aburrido, ¿no? Pues de ahí sí, pero ¿qué voy a hacer? Lo que sí puedo decir es que hay historia, porque ¿qué es esto que tenemos aquí al frente? Esta tijera era de mi papá. Oiga, pero esa, si usted no cosía bien. Porque si usted se porta mal. Oiga, ¿le gustó la costura? Sí, sí, claro, claro que me gustó. Le pueden dar a uno por la cabeza. Aunque ella se especializó en ciertos clientes por aquello de las moscas. Oiga, ¿pero usted es solo de mujer o de hombre también? De hombre, sí hay que hacerles algún trabajito con mucho gusto, pero me gusta más de viejas. ¿Y por qué? Porque yo puedo amanecer con una vieja que nadie dice nada. Yo puedo amanecer con un muchacho o un señor y van a decir, mira, esa viejilla es viuda. Y mire, toda la noche ese viejo trabaja. No, yo tengo unos canadienses, yo tengo unos canadienses que aquí han venido a amanecer aquí conmigo. Pero no, que piensen mal. Sí, pero no, nadie piensa mal porque yo hasta el día de hoy he sido correcta. El día de mañana no puedo contar nada. Pero para recibir esta herencia, el carácter es fundamental. Mandaba a mi papá, pero se amaban. Lo que es cierto, viví enamorada de ese bendito. Esta costurera tiene su forma para que jamás se le olvide el nombre de ella. Es mire allá, mire, mire allá, mire ella. Así que si usted se le olvida, usted se acuerda. Mire allá. Mire allá. Claro que doña Zinia ahora cose, pero sus clientes no son de carne y hueso, sino unas muñecas perfectas. Bueno, yo hago ropita para Barbie, soy diseñadora de ropa para Barbie. Hace dos años empecé con el proyecto y me ha ido muy bien. La gente le gusta. Muy poca gente se dedica a esto por lo complicado que es de armar un traje tan pequeñito. Se trabaja en alta costura. Yo estoy en un curso de alta costura, entonces aplico en cosas pequeñas. Traje galas, deportivos, abriguitos, vestidos de novia, traje para Ken. En su casa tiene más de 20 Barbies que esconden un ropero que cualquier humano desearía. Las medidas son a escala, en primer lugar, y todo tiene que coserse abierto, porque no se puede cerrar, digamos, cerrar y hacer un ruedito no se puede. Entonces son mañitas, ¿verdad? Son mañitas que tiene uno como costurera, pero es un éxito. Vieras que... y me fascina. Es algo que disfruto hacer. Dos pasiones que hoy esta diseñadora de alta costura combina gracias a la herencia que deja a toda una familia. ¿Vieron que sí? ¡Qué artista, doña Sinia! Y algo que me encantó, doña Sinia, lo que usted dijo es, ¿cuándo va a descansar? A cuando me muera. Porque usted está muy contenta haciendo cada una de estas creaciones, ¿verdad? Vistiendo a estas muñecas, dejándolas así a la moda. De verdad que es algo que se hereda definitivamente, esa pasión. O sea, no solamente su familia le ha venido heredando el conocimiento, le ha venido heredando también el amor por lo que hace. Es cierto. Bueno, no solamente se heredan propiedades, ya vieron dinero, no sé, por cuanta cuestión material exista, sino que también uno hereda valores, hereda educación, también hereda estos hobbies que les quieren traspasar sus padres de generación en generación, porque ya son 100 años portando cada conocimiento en esta familia. Y lo que dice ella, las veíamos muy felices haciendo ropita para las muñecas, haciéndose ropa ya mismas. La cosa es que mi hija no vea esta nota, ¿verdad? Ah, si no ya haces todos los encargos. Lléveme a donde doña Sinia. Dice Alicia, que necesito que me vistan las muñecas y a mí. Hacer juego, hacer macho y todo. No sé, ¿sabes? Que eso es una muy buena idea, porque ahora como cuesta también como encontrar ropita que haga juego con todo, vea, hasta el perro. Uno quiere que haga juego. No, no, pero es cierto. Mira, yo creo que es el perrito. Bueno, también hemos visto en este programa, ropita para los perritos, hasta para los electrodomésticos de la casa. Para nosotros mismas, disfraces. Y ahora en este caso, ropita para Barbies. Aquí los tenemos surtidos, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes quieran, nada más contactan a estas mujeres. Y doña Sinia, que es la que les estamos mostrando hoy, para sus Barbies. Bueno, qué bonita historia. Y tenemos muchísimas historias así de lindas también, pero al volver de la pausa, por eso queremos invitarlos, para que no se vayan a separar, porque queremos compartir con ustedes todo lo que tenemos preparado. Y es que ahí tenemos a doña Sonia en pantalla, porque ella es una organizadora de bodas, es experta. Pero no, 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 no crean que hace fiestas. No, no, no. Ella hace la mejor torta de bodas que ustedes se puedan imaginar. Y esto se lo vamos a mostrar al volver de la pausa aquí en Informe Once. Bueno, y también todo empezó con curiosidad, de conocer un poquito más, pero resulta que este popular deporte está conquistando cada vez a más gente. Si usted está interesado en saber más del rugby, le tenemos la persona indicada para que le enseñe. Al volver de la pausa aquí en Informe Once. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotras en Informe Once. Y ahora les tenemos una información muy especial. Sí, me hace falta aquí, Frédéric, para que haga el sonido. Hágale ahí. Espera, yo le hago. Está como chocado. Está como chocado. No sé, pero ustedes entendieron, ustedes entendieron. Sorteo extraordinario del gordo navideño. El domingo 17 de diciembre se realizará el sorteo extraordinario del gordo navideño con un premio mayor de 7.200 millones de colones en 4 y media emisiones. El precio por fracción es de 2.000 colones. Adquiéralo con nuestros vendedores autorizados y nuestros canales de distribución. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. Ya saben, invitadísimos para que participen. Y de paso, pues, les vamos a continuar hablando de historias y de Doña Sonia, que es toda una experta en bodas. Qué vacío, porque venimos hablando ahora de Doña Sinia, que ha heredado toda una tradición y un conocimiento de su familia. Y Doña Sonia no se queda atrás. Lo que pasa es que la especialidad de ella son las bodas. Pero no crean que es que las organice y que maestre ceremonias y que los regalos. No, no, no. Lo de ella es otra cosa. Es que es más de 150 años lo que lleva esta tradición en su familia. Y vean qué curioso, ¿verdad? Porque no organiza bodas, pero todo el mundo la busca cuando se va a casar porque hace la famosa torta de novios. ¿Cómo es esto? Se lo vamos a mostrar. Preparar una boda nunca será sencillo. Y eso Doña Sonia lo sabe muy bien, ya que desde hace 33 años aprendió a hacer algo muy especial para los novios. Dicen que yo preparo bodas, pero eso no es lo mío, no, no. Lo mío viene desde hace como 100 años. Lo mío se prepara en la cocina, vamos. Para toda boda, Doña Sonia se pone delantán, gorro y una buena cuchara. Lo que preparo es comidas criollas tradicionales. Hay una gastronomía deliciosa, platos deliciosos y no quiero que se pierda. Aquí voy a preparar una torta de novios. Esta receta la aprendí de mi abuela. Es una receta tradicional para Iseña. La famosa torta de novios era el platillo típico que se usaba hace más de 150 años para la pachanga. Se llama así porque se acostumbraba a dar de porre al final de la celebración de los novios, que en los años del siglo antepasado normalmente se hacían en el día, no se hacían en la noche. La base es un buen arroz con leche. Lo primero que hago es poner, hervir el agua con los clavitos de olor. Ya cuando el agua es hervida, pongo el arroz y lo muevo y lo muevo con esta cucharita de madera. Después que reviente el arroz, se le agrega dos cucharadas de margarina, se le agrega dos cucharadas de achiote para que dé este color bonito. Le agregué natilla, una natilla cremosa, polvo de queso. El dulce rallado, dos tazas, le puse un poquito de agua y con esto lo vamos a endulzar. Batimos bien, bien dos huevos y se los agregamos aquí, movemos, movemos, porque si no el huevo se corta. Una tradición que hoy se pierde, pero que doña Sonia no deja morir. Lo que aprendí de mi mamá, la comida tradicional paraiseña. Para mí es muy importante, yo preparo, no vendo, yo todo lo que hago lo reparto. Lo comparto con mis amigas, con mi familia. Pero será el caso que muchos de ustedes se casaron y celebraron con esta famosa torta de novios. La misa de seis de la mañana o de ocho. Después de eso pasaban a la casa del novio normalmente, que era el suegro, el papá del novio, la familia del novio que se encargaban de hacer el recibimiento. Y entonces ahí les daban almuerzo en la tarde, un café con la torta de novios. Terminaban temprano porque no había luz. Doña Sonia es experta en la cuchara, que incluso es ganadora de premios a nivel nacional. Yo participé en un concurso de culinario, de platos tradicionales. Participaron de Guanacaste, San José, de Limón. Y gané el primer lugar, eran picadillos. Una receta que fue el testigo de muchas bodas. Por eso si tiene un matrimonio, recuerde que la torta de novios puede ser un platillo finísimo. Viene la mejor parte y lo vamos a repartir. Ahí se parte, nos vamos a despedir. Está mejor de cómo se ve. Yo le voy a quitar el puesto a un compañero mío que come mucho. Hoy me toca a mí. Qué rico esto. Exquisito. Dan ganas de casarse. Dan ganas de volverse a casar. No, 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 no. Qué hambre. Yo me quedé pensando. ¿En qué? ¿Por qué Felipe está interesado en saber de las tradiciones de los novios? Ya te amo. ¿Será? Yo estoy preocupada. Felipe, tenemos que tener una conversación muy seria. Necesito saber si es que usted está preparando ahí algún evento. Y no nos ha dicho. Y no nos ha comunicado. Eso es lo indignante, ¿verdad? No, pero qué rico que pudo degustar de este platillo porque estos son delicias definitivamente. ¿Verdad? Que vienen de generación en generación. Uno escuchaba hablar a la abuelita de que cuando se casó no había luz. Me pareció muy curioso que se terminaba temprano porque no había luz allá en los años 1900, ¿verdad? Y cómo se ha perdido tanta tradición que es tan tica. Porque hacían el baile del billete, ¿te acuerdas? Yo todavía llegué a ver el baile del billete cuando mis tíos se casaban y yo estaba muy pequeña. Uno iba a bailar con ellos también. Sí, entonces uno iba y dejaba un billetillo. El que daba 5 mil colones, ¿verdad? Y era, qué bárbaro, más botado. Pero sí era bonito. Pienso que se disfrutaba más porque la gente como que la carga se le alivianaba. Ahora es como mucho protocolo, ¿verdad? Qué invitados. Que una cosa, no digo que sea feo, es espectacular, ¿verdad? La gente se casa con muchos lujos y muchas posibilidades que antes no existían. Pero creo que antes era más tranquilo todo. Como que menos acelerado. La familia hacía la comida, todo era un compartir. La mesa no era la más lujosa, pero se disfrutaba igual. Tenés toda la razón. Porque yo creo que ahora, digamos, el foco de atención se ha llevado a los adornos, a la imagen. A lo que se captura nada más en ese momento, que es muy lindo. Pero antes el enfoque estaba en el compartir. Es más, yo todavía lo veo mucho como mi familia de recuarto, ¿verdad? Es, vengan, vengan. Eso de confirmar. Confirmar, es un, usted nada más traiga algo a comer, lo que usted quiera. Y yo no sé cómo hacen, pero siempre alcanza. Siempre alcanza para todo el mundo que llega. Pero eso de que venga, confirme y no sé qué. Y cuántas personas vienen. No, es que no, 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 ahí todo el mundo es bienvenido. Esa es parte también de la tradición. Y yo creo que aquí también hay que felicitar a doña Sonia, porque lleva 33 años rescatando algo que es muy, muy tico. Y ojalá que también, pues ahora, las nuevas parejas, yo no lo tuve. De hecho, para mí, hasta ahora es que estoy conociendo la famosa torta de novios, que lo puedan también incorporar. ¿Verdad? Ojalá, si la temática es así como en medio turno y todo eso, qué bonito que lo invité. Está bonito. Pues, ¿por qué no sembrar tal vez en la idea de la gente que está pronta a casarse o que tiene planes en algún futuro? Hacer un turnito, ¿verdad? Sí. Comida típica, que no le salga tan caro, porque a veces la fiesta se disfruta, cueste caro, cueste barata. La cosa es la actitud, ¿verdad? Y las personas que usted invite, que puedan tener la capacidad de celebrar esta felicidad con usted. Que estamos hablando de uno de los días más importantes de la vida. Yo siento que, a no ser que le vaya uno mal, ¿verdad? Uno de los días más bonitos es cuando usted se casa, cuando tiene sus hijos y así lo quiso, ¿verdad? En la vida, si así lo planeó. Cuando tal vez logró algo que tenía ahí, ¿verdad? Un sueño que tenía ahí cocinándose en algún momento. Pero todos estos pequeñitos logros son de celebración y no de estrés. Entonces, piénselo bien. Haga algo sencillito, algo bonito. Y busque a doña Sonia, ¿por qué no? Para que le haga esa famosa torta de novio. Se tenía que decir, Felipe, mire, mire, que si usted está pensando, cuidado, no nos invita, ¿verdad? Porque tenemos ahí otro compañero que ya yo también lo miré. Yo le dije, me hace el favor, me hace el favor y me invita. Cuidadito. Pero bueno, ahora nos vamos a pasar a otro extremo. Ya no vamos a dejar las comidas de lado para hablar más bien del ejercicio. Bueno, particularmente de un deporte. Porque resulta que todo empezó como una curiosidad de saber un poquito más sobre este tipo de disciplina. Y ya se está convirtiendo en un deporte que tiene muchos seguidores en Costa Rica. Bueno, y vamos a hablar nada más y nada menos que del pionero del rugby. Ustedes han escuchado hablar del rugby. Vean, yo sí, pero no sé exactamente qué es lo que se hace. O sea, cómo se juega, cómo son los marcadores, exactamente cómo se desarrolla. Ya, entonces estoy muy interesada en esta nota. Yo lo he visto como película, sobre todo, ¿verdad? Sí, 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 pero no es un deporte acá de Costa Rica. Me imagino que se practica más fuera de nuestras fronteras. Lo que pasa es que a este caballero le enseñó a su hermano. Ajá. Y ahora está decidido a enseñarle a todo Costa Rica lo que es el rugby. Ajá. Ey, dale, qué chiva esto. ¿Viste, Cory? ¿No quieres ir a practicarlo? Allá en Estados Unidos es muy normal, allá esto. Y no hay mucho contacto. No, hombre, no, hombre. Aquí está esta loca. ¿Vale a practicarlo? Vamos. ¡Vale! Están muy bien, Cory. Así como lo estás haciendo, tienes que lanzar la bola. Y así como lo estás recibiendo también. Están muy bien. Después de dos décadas, Cory, como conocen de cariño a Luis, continúa promocionando este deporte. Ahora también como entrenador. Yo me metí hace 20 años que mi hermano jugaba en Estados Unidos y empezó a jugar el deporte. Aquí no se jugaba prácticamente. Cuando él me vino y me dijo, mira, aquí encontré un equipo en Costa Rica, vamos a jugar. Yo llegué a jugar al Franco y estábamos hablando que era un 80% extranjeros y un 20% ticos, nada más. Y me cambió la vida completamente. He conocido un montón de gente, he recorrido varios lugares en donde he conocido gente linda. Y Dave, lo que le inculca a uno en valores es este deporte. Veo un por equipos, seleccionado nacional. Forma parte de los logros de este brumoso. Muy agresivos al choque. ¿Para qué? Para poder pasar a la línea de defensa. Ok, gente. Lo que vamos a practicar hoy es 7. Entonces lo que vamos a hacer es línea de 7, línea de 7. Y vamos a llegar a chocar con poco contacto. Pionero, pero sí también, no fui solo. Me vine con otros compañeros. Éramos 3 al principio, ya después empezamos a ser 5. Pero los pioneros fuimos 3 en este equipo. Y sí, sí ha costado bastante, la verdad ha costado bastante porque la gente no conoce mucho este deporte. Viene de Inglaterra. Se inició igual que el fútbol, soccer, allá en Inglaterra, hace muchísimos años, se trata, vamos a ver, la bola siempre se pasa para atrás. La idea es pasar unas haches, que hay una línea final, y anotar la bola. ¿Cómo pones la bola? Tienes que ponerla en el piso para hacer una anotación de traje que vale 5 puntos y después una patada que vale 2 puntos. Y la idea es hacer la mayor cantidad de anotaciones posibles. Aquí en el barrio Fátima de Cartago, entrenan dos días a la semana, donde este equipo ha llevado jugadores a las distintas selecciones nacionales, según la categoría. ¡Rotar! 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 Fue una sorpresa para mí, yo comencé en el colegio en el que yo estudiaba, Ciudad de los Niños, acá en Cartago. Mi antiguo entrenador, Gustavo Pardo, me invitó a entrenar. Y participé en el entrenamiento, no tenía ni la más mínima idea de qué era. Y la verdad me enamoró, me gustó mucho el deporte y cómo se ha dado todo por completo. Sí, bueno, yo soy de los jugadores más nuevos del equipo. Entré en enero del año pasado. Y como han dicho varios por ahí, cambia la vida en valores, en personas. Te forma para el trabajo, te forma con la familia. Y pues creo que es una oportunidad, ¿verdad? Para un país que consume tanto fútbol, otros deportes, alternativos. Pero aquí las mujeres también son muy importantes. Ok, bueno, y hay una mujer aquí, está rompiendo límites, ¿verdad? O sea, sacándonos también de que siempre tenemos que estar haciendo otras cosas diferentes. Creo que a pesar de que es un deporte contacto, también nos ayuda a conocernos a nosotros como mujeres de lo capaces que somos, ¿verdad? Cori desea que este deporte se popularice aún más en nuestro país. Que lo apoyen para tener más jóvenes ocupados en actividades deportivas. Ayeras han visto un poquito de este pionero de rugby, cómo también se practica este deporte en Costa Rica. Que en realidad podríamos pensar que es rudo, pero no. Hay mucha técnica y mucho esfuerzo. Pero, ¿qué tal? ¡Ay, mamá! Ay, Willita, usted tan deportiva esa que es, fíjate. Con razón no pusieron este desenlace. Ay, Jesús, ¿verdad? ¡Qué pecado! Ay, pecadito. Bueno, pero bueno, mientras hay... Yo creo que todavía sigue corriendo ahí. Todavía los trae ahí atrás. Pero bueno, qué dicha, Cori, que usted logró también dar otra alternativa a otro deporte. Porque vemos que lo están disfrutando bastante. Y por supuesto que hay seguidores. Así que, bueno, ahí está. También, si a usted le interesa el rugby, ya sabe en dónde encontrar la respuesta. Es que en Costa Rica siempre vemos fútbol, ¿verdad? Uno mete a los chiquillos en fútbol o tal vez se practica natación. Cosas un poquito más comunes, ciclismo. Pero el rugby es algo totalmente nuevo. Entonces, es una oportunidad del abanico de posibilidades. Por si usted quiere invertir su tiempo en algo que le proporcione salud. Que le dé felicidad. Porque obviamente que el ejercicio genera endorfinas. Entonces, usted se siente mejor. Se siente más vivo, más alegre, ¿verdad? Y no desvía la atención, tal vez, en los jóvenes que van en formación hacia otras cosas. Me parece muy bien. Que no sean tan, ¿verdad? Tan buenas. Que sean otro tipo de distracción, pero no tan buena. A ver, ya ustedes saben de qué les hablo. Y invertir su tiempo en algo de verdad que nos deje vida. Que genere vida. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, tenemos algo que yo sé que ustedes están esperando. Que les gusta mucho para compartir. Me están informando que en Tejarcillos de la Juelita hay toda una familia que está pendiente de Informe 11. Así que un gran saludo para la familia Chavarría Valverde. En especial a Doña Cristina, la mamá de Pablito. Pablito no se imagina haciendo Pablitos así. Es un pablote. Es un pablote, es un pablote que es salonero. Y me dijo, por favor, usted me saluda a mi mamá. Que no se pierda Informe 11 aquí. Doña Cristina, de parte de su hijo, aquí de todos nosotros, le dedicamos el cuentazo. Y yo tengo, tenía un saludo muy importante, así rapidísimo. Iba saliendo del canal un día y me topé a Juan y a Juan Carlos. Era un papá y un niño que dicen que nunca se pierden Informe 11. La verdad es que me abrazaron con mucho cariño. Dijeron que le mandara saludos a usted también. Entonces, pues aquí también externamos todo el cariño. Y a Loana, a Loana, que es de la Cruz de Guanacaste, también para ella. Que es una cositica así de seis años también que le encanta Informe 11. Así que bueno, para ustedes, el cuentazo. Este cuento se llama Pescador y es de tradición oral popular. Comienza cuando aquel hombre que era como loco por la pesca, se levantó temprano, alistó los gusanillos, los anzuelos, la cuerda, la canasta, por supuesto, la caña y el bote y los remos. Llegó a aquella laguna. ¡Qué paz! ¡Qué cielo tan celeste! ¡Qué pajarillos! Dicen los que pescan que de eso se trata. Se fue al centro del lago y se quedó en silencio porque también dicen los que pescan que para pescar calladitos más bonitos. Y a prudente distancia había otro en las mismas. Se quedó viéndolo cuando el segundo pescador rápidamente movió la caña porque había picado un pez. Lo sacó el pececillo, el hombre lo agarró y raro dijo, 12 centímetros y lo echó en la canasta. Vuelven los dos a lo mismo cuando el segundo pescador, otra vez la caña, otra vez la caña, saca otro pez, 14 centímetros y lo echó en la canasta. Siguieron en la misma. El segundo pescador, otro pescadillo, 9 centímetros. Pero en eso sacó uno, grande, grande, lo volvió a ver y lo tiró al agua. El hombre de nuestro cuento se quedó palmado porque él no había pescado nada. Y el segundo, otra vez, otra vez, y un pez así grandote, pum, al agua. Con mucha curiosidad se acercó en el bote y le pregunta, Hombre, veo que tiene buena pesca. Sí, gracias a Dios. Pero dígame una cosa, ¿por qué usted saca a los pequeñillos y los echa en la canasta y los grandes los vuelve a tirar al agua? Bueno, buena pregunta, dice. Es que viera que solo tengo un sartén y el sartén solo mide 16 centímetros. De manera que si yo agarro un pez más grande que lo que mide mi sartén, no me lo puedo comer. ¡No me lo puedo comer! ¡Ay! ¿Saben qué pienso? Que a veces uno le pide a Dios unas bendiciones y unos milagros. Y Dios da y manda. Y manda porque es generoso. Pero a veces manda pescados más grandes que el tamaño del sartén que tenemos. Y no sabemos qué hacer con lo que sobra. Y no nos lo podemos comer. ¿Qué tal si mejor viviéramos agradecidos por las bendiciones que caben en el sartén? ¿Cómo aquellos peces comeríamos delicioso? Ay, eso es como el cuentazo de Ana Coralia. Lo deja uno, ¿verdad? Entre reflexivo, relajado. También un poco de emociones ahí, pero que siempre son aplicables a la vida. Así que bueno, ya con esto terminamos el programa. ¡Listos para dormir ahora sí, señoras y señores! Y recordando siempre, vivir agradecidos. La gratitud ante todo, porque la gratitud trae abundancia. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Ya viene el S11 para que quede bien informado. ¡Chao!